A más de 36 horas de mantener un grupo de estudiantes del Tecnológico de Madero tomada a las oficinas administrativas del plantel, en rueda de prensa, su directora Ana María Mendoza Martínez dio a conocer que de acuerdo al reglamento interno procederán con el trámite de baja de los tres estudiantes que dirigen la manifestación, ya que están entorpeciendo la operación directiva. Desafortunadamente son un puñado de estudiantes que no está consciente del impacto que tiene su manifestación. No, no tiene representatividad. ¿No está de acuerdo al reglamento que marca en este tipo de casos? Bueno, lo que procede es un acta notariada, una denuncia y dado que no pertenecen al comité estudiantil, o sea, no tienen una representatividad, pues se tiene que proceder con la baja. ¿Por qué no se ha podido acabar en sí de todo al interior del Tecnológico con el porrismo? ¿Por qué ha complicado la situación? Pues ahora sí que, no sé, no sé. Lo único que estamos pidiendo es la destitución de ella. Los coordinadores del movimiento calificaron esta acción como represalia, por lo que recalcaron que así se concreta su expulsión, tomarán las instalaciones de todo el plantel y procederán legalmente para defender sus derechos. Definitivamente son represalias que entonces nuestro derecho de libertad de expresión a como jóvenes, a como estudiantes lo tenemos, ella nos lo está negando. ¿Por qué? Porque entonces es una manera arbitraria de apagar un problema que sabemos que es de ella y que porque tiene que haber un trasfondo. Si ella va a tomar esa determinación es porque hay un trasfondo. Y si no, ahorita nosotros vamos a checar, cerraremos el Instituto Tecnológico y si no nos hacen caso aquí, ir a una comisión, tomaremos los camiones del Tecnológico y nos iremos a México a manifestar. Manifestaron que se encuentran esperando respuesta de la Dirección General de Institutos Tecnológicos para saber si enviarán una comisión para dialogar y tratar de establecer acuerdos con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario Agustín González y en este sentido con el deporte y aunque asur 좁 Кстати, y leConani nos alguna à la vista